Es el Día Mundial de la Trombosis y desde la Fundación Frenelictus nos gustaría sumarnos a este gran día. ¿Por qué? Porque el 80% de los itus son isquémicos, es decir, son provocados por coágulos o son provocados por trombos. El origen de todos ellos es muy diferente. Puede ser una mala fibrilación auricular que no está correctamente controlada, puede ser una placa de heteroma, puede ser una mala promoción de la salud que nuestro propio organismo al final genere ese coágulo, ese trombo. Al final hay una prevención posible, bien porque cambiamos, modificamos nuestros hábitos o bien porque estamos recibiendo los tratamientos adecuados y correctos, es decir, que impiden en esa prevención primaria el evento o en esa prevención secundaria esa posible recurrencia. Además es muy importante que nosotros como pacientes tengamos una correcta adherencia al tratamiento, además de modificar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos para eliminar las papeletas posibles, también es importante que hagamos el seguimiento correcto del tratamiento que estamos recibiendo. Entonces siempre nos tenemos que guiar por nuestro especialista, nuestro especialista que sabe cómo manejar y cómo tratar nuestra enfermedad y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir a reja tabla ese tratamiento.